¡PETE! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Pep Guardiola estuvo en Barcelona pasando unos días de descanso. El de San Pedro cenó con Jean Laporta supuestamente para celebrar los títulos de Barça y City. Sin embargo, y según unas fuentes cercanas al club, el verdadero motivo de la cena de Guardiola con Laporta fue la siguiente. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Tratar el tema de los fichajes de Ilkay Gundogan y Cancelo por el Barça. La misma fuente asegura que los Citizens están ultimando los últimos flecos del fichaje del lateral portugués por el Barcelona y confirman la salida del centrocampista alemán hacia el club Blaugrana para la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.